¡Suscríbete al canal! Ahora mismo tengo muchas dudas, ¿por qué hay una montaña rusa aquí en medio de la nada? O sea, un hotel tiene una montaña rusa, perfecto. Ya ves. Luego mira esto, mira esto. A ver, DCY is so much fun. ¡Wow! ¡Wow! Una persona real 100% real no fake. Sí, tiene... A ver, free. ¡Spag no! Ahora es gratis. Ahora yo puedo chequearme gratis, no he necesito tu ayuda, Bumpy. ¡A la jajaja! ¡Adiós! ¡No! ¡Malo! A ver qué tenemos por aquí. A la montaña rusa es lo primero que voy a visitar. Vamos. No sé, espérate que todavía habrá que pagar para ser operador. Ya lo estoy viendo, hay que pagar. Hay que pagar. Tampoco lo iba a comprar, de todos modos. Solera, Solera Resort. Porque hay mucho sol. Solera, Solera. ¡Oh no! ¡La canción! ¡La canción! Aquí no se puede mutear, tío. Exacto. Vale, mira. Por ejemplo, ninguno de los dos tenemos la 1-0. Mira, mira, mira. Vamos a entrar a esta. A mí la... Mira. ¡Hola! ¡Túmbate! ¡Túmbate! ¡No puedo! Llamamos... Llamamos al... A ver qué... Solera Café. ¡Cuidado, este tío tiene tarjeta! ¿Lo ha abierto? Sí. ¿Lo ha abierto o lo has abierto tú? Lo ha abierto él. ¡Está! Vale, vale. Y ahora entramos. ¡Vamos, vamos! ¡Hello! 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 Vámonos, a ver... ¡Stop! ¡I repartid! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! La verdad es que me da igual porque en estos juegos no voy a trabajar nunca, así que... También, así que me da igual. Bueno, vamos al diviar. Me aburro mucho ya. ¡A la ya! ¡A la ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!